Bueno, quizás Ucrania por empeñarse en mantener poblaciones que no quieren estar con Ucrania, como son Donbass, Zaporilla, Gersón y Crimea, por empeñarse a retener esos territorios, va a perder su propia existencia. Ese acervo genético que tanto alardea a los más nazis va a ser extinguido con esta guerra, llegando hasta las dimensiones que estamos hablando, porque todas estas reflexiones que hacemos aquí, también me gustaría decirlo, que muchas veces, cuando ya no hay más remedio, son reconocidas también por los occidentales propagandistas y también por los ucranianos. Para que todo el mundo vea un ejemplo, hoy también David Arahamia, el jefe del Partido Siervo del Pueblo Ucraniano, ha venido a reconocer que durante esas movilizaciones que se hacían con los ciudadanos ucranianos, a muchos se los enviaba al frente sin entrenamiento. Y yo esto lo decía aquí hace unos meses y Juan Antonio y tanto y tanto y tanto y tanto otros lo hemos dicho y se nos tachaba de publicistas, ¿cómo van a mandar a los ucranianos al frente sin entrenamiento? Bueno, Juan Antonio, cuando decimos estas cosas, como tú estás diciendo que se van a extinguir los ucranianos por una guerra total, nos llevan propagandistas, nos dicen de todo, a mí por lo menos, que lo leo en los comentarios, pero después tiene traslado en la realidad lo que está ocurriendo. No sé, no sé, me da mucha pena que por mantener esos territorios del sur y del este se vaya a extinguir Ucrania completamente, pero va por ese camino. Vale, yo espero que extinguie completamente, no, pero claro, va a haber una fractura demográfica ahí que seguramente con los años veremos la pirámide demográfica y veremos ahí unas caídas, unos quiebres que van a ser muy dramáticos y los chavales, los niños puedan decir, mira, ahí en la pirámide, eso fue cuando la guerra del 22, eso va a haber claro, no, es muy triste, es decir, lo que pasa es que es que qué se puede hacer, es que sinceramente, es que ya, es más, a estas alturas ya, es decir, es una Ucrania que ya es dirigida por un régimen en el cual va a perder más terreno, es que, es decir, Rusia ya no puede ceder, porque está su seguridad nacional en peligro, es que los oyes, no ya a los dirigentes ucranianos, a Zelensky y compañía, no, es que oyes a los dirigentes europeos, y es que claro, dices, no, no, hay que seguir hasta el final, hay que seguir hasta el final, porque están obsesionados con acabar con Rusia, ellos no quieren, vamos, y entonces, cuando ellos hablan de congelar el conflicto, se trata de ganar tiempo para seguir, está la realidad, tú recuerda que aquí lo hemos hablado, cuando empezábamos a ver que allá por junio, julio, que la ofensiva fracasaba, todo el mundo decía, y aquí lo hablábamos de, en otoño habrá negociaciones, y decía, no va a haber negociaciones, en el momento que la ofensiva fracase, en el momento en que el escrito ruso tome la iniciativa estratégica, ¿cómo va a negociar? ¿Pero con quién? Segundo, ¿qué? ¿Qué va a negociar? Y tercero, que tiene una iniciativa estratégica para negociar, me tendrás todo lo que te pida, que si me das todo lo que te pida, entonces, vamos, te has caído con todo el equipo, la derrota es absoluta, no la Venezuela de Ucrania, que hubiera salvado población, territorio y demás, la derrota estratégica de la OTAN. Entonces, ¿por qué se iba a negociar? No había ninguna razón para negociar. Luego, además, las charaduras de Zelensky tampoco querían negociar, pero como ellos están en que van a vencer a Rusia, pues nada, adelante. Y ha pasado, efectivamente, el otoño y el invierno, no había negociación. Se acabó el año y no había una negociación. Y ahora, pues mira, podemos hacer otra profecía, entre comillas, otra análisis de prospectiva. No va a haber negociación, por lo menos, hasta 2025. Por una razón muy sencilla. Porque igual que Estados Unidos intentó llegar a esa negociación en el otoño-invierno de 2023, para evitar meterse en 2024, enfrascada en una guerra, siendo un año electoral, ahora mismo, ya en 2024, no puede ponerse a negociar. Y que en medio, dentro de dos, tres, cinco, seis meses, tengan que cerrar una negociación más debilitados, cediendo más, y en medio de un proceso electoral. Lo cual se vendería como una derrota y perjudicaría a la actual administración norteamericana. Por tanto, ahora mismo, hay que mantener la guerra como sea, por lo menos, hasta que acabe el año 2024. Por supuesto, cuando hablo de negociación, siempre digo que para negociar hay que estar los dos. El ruso no tiene ningún estímulo ahora para negociar nada. Pero aún si se diera el caso, es decir, que dijeran, bueno, venga, vamos a hacer ante los rusos, con tal de parar esto, ya eso no se puede hacer, por lo menos, hasta enero del 25. Porque no se puede ir en noviembre a unas elecciones con una derrota. Con otra derrota. Todo esto sin saber cómo va a acabar el asunto de Oriente Medio o de Taiwán. Con lo cual, ahora mismo hay que mantener aquello, hay que mantener la sangría en Ucrania como sea. ¿Por qué? Por los intereses políticos de Estados Unidos, de la Unión Europea y de la OTA. Lamentablemente, va a ser así. Ojalá me equivocara, ¿eh? Y dentro de los meses, se sentaron a negociar y dijeran, venga, Vladimir, ¿qué es lo que quiere? Pero, ya que no va a ser así. Lo han intentado, ¿eh? Estados Unidos intentó ver de qué forma forzaba una negociación en el Otoño Inverio. Cuando ya se vio que la ofensiva había sido, bueno, el Pentágono lo sabía, como he dicho antes. Desde los 15 días, sabían que la ofensiva había fracasado. Sintenó mantener la afición y demás. Pero en Otoño, de hecho, ¿cuántos programas, cuántos expertos nos han dicho, no, prevemos una negociación ya, Rusia está agotada, Ucrania también, ya van a negociar ahora, antes de que acabe el año. Tirar, tirar de las hemerotecas, recordarlo. No ha habido negociación, ha sido un fracaso, posiblemente la Administración de Norteamérica lo intentó pensando que iban a engañar a los rusos, no se han dejado engañar, los locos de Kiev tampoco se han dejado llevar, y ahora nos encontramos con que ahora no se puede negociar. Por las mismas razones que antes era preferible decir, a ver si llevamos a los rusos a la mesa para negociar y no meternos en el 2024 con esto, ahora mismo ya no se puede negociar. Por las mismas razones, porque hay elecciones. y antes ellos buscaban el equilibrio estratégico con la ofensiva tomando la iniciativa y ahora la iniciativa estrategia que está en manos de Rusia. ¿Cómo te vas a sentar a negociar? Por fin, marca el armisticio, ¿no? O la religión incondicional. Claro, es que no... Ahora ya no hay posibilidad. Yo digo, ojalá me equivoque, pero mucho más temo que ya este año 2024 vamos a tener guerra y no va a haber ninguna posibilidad de negociación. Bueno, pues tristemente coincide, ¿no?, con uno que no será muy admirado por ti, con el subsecretario de la OTAN que hoy ha venido a referenciar que nos preparemos para una guerra larga más allá del 2025, ¿no? Geoana lo ha venido a manifestar, ¿no? Yo cuando escucho esos periodos de tiempo tan largos, ¿no?, 2026, me entristece mucho, pero bueno. Yo no sé por qué lo habrá pensado la OTAN. Puede que lo hayan pensado porque vean una realidad o simplemente porque, es decir, el mando de la OTAN tampoco es tonto. Es decir, también está viendo que la guerra, la guerra tiene muchos escenarios, no solamente es el escenario ucañano, y ellos, claro, aquí la cuestión es hasta dónde van a llegar los rusos. Esa es la gran pregunta. Porque están viendo que van a ganar, pero hasta con dónde van a llegar, porque cómo obligan a Putin a negociar. ¿A qué le ofreces para que firme la paz? ¿Ahora qué le ofreces? ¿Por qué? A ver, él no está negociando con Zelensky. Él sabe, Putin sabe perfectamente que el Donbass será liberado, se trae dos meses, seis meses, nueve meses. Será completamente liberado, que va a haber un momento en que las fuerzas ucranianas no van a poder seguir teniendo capacidad de tomar la iniciativa estratégica, van a estar a la defensiva, con lo cual lo más probable es que poco a poco sigan perdiendo terreno. La cuestión es hasta dónde va a llegar Rusia. y eso es lo que debe pasar como un escalofrío por la columna vertebral de la otra.